¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video Otra vez me desaparecí porque la vida me trata mal, la vida conspira para que yo no pueda subir videos Entonces me volví a enfermar de la gripa, se me pudrió la memoria de la cámara, no podía grabar, entonces no sé qué pasa El día de hoy les traigo un tag de una serie que amo con toda mi alma y mi corazón que es American Horror Story Creo que hay muchos seguidores míos que ven esta serie y ahora que salió la sexta temporada y que estoy amando con locura Pues quise hacer este video y pues nada, si ustedes no han visto American Horror Story no sé qué están esperando Es una serie increíblemente cool, hay temporadas que no son tan cool, o sea sí pero no tanto Pero en general es una super serie, si les gusta todo el rollo de terror, misterio, fantasmas, cosas así Pues yo creo que es una serie que les puede gustar mucho, si están viendo la serie ahorita y no han terminado Pues no sé, mejor no vean este video todavía porque sí voy a dar algunos spoilers Entonces no quiero arruinarle la vida a nadie ¿Cuál es tu temporada favorita? Mi temporada favorita es Asylum, es la que más me ha gustado, es la que más me ha dejado como mensaje Tuvo los personajes que más me han gustado, tuvo el final que más me ha gustado Y tuvo muchas historias de cosas que me gustan, me gustan más las temporadas que son, que no están basadas en la actualidad Sino que son como antiguas, entonces esa es la que más me ha gustado ¿Cuál es la temporada que menos te gustó? La que menos me gustó, bueno hasta ahorita fue la quinta temporada que es Hotel Creo que tenía las expectativas muy altas porque iba a salir Lady Gaga Y pues para mí Lady Gaga es como Lady Gaga, entonces yo pensé que iba a estar súper cool Y la verdad es que no me gustó, me decepcionó mucho, me aburría a ratos Hubo historias que no nos explicaron bien, como que quedó inconcluso, cosa que nunca pasa Y obviamente se notó muchísimo la ausencia de Jessica Lange ¿Cuál es tu episodio favorito? Extrañamente mi episodio favorito es uno de la quinta temporada que fue la que menos me gustó Es el capítulo en el que matan a Lady Gaga, en donde Liz Taylor y Kathy Bates matan a Lady Gaga Se me hizo súper random, no me lo esperaba, o sea, bueno ni la matan, pero bueno, la intentan matar Empiezan a disparar con la canción de... No me acuerdo cómo se llama esa canción Fue algo que no me esperaba, o sea, al principio del capítulo como que lo dan a entender de que la quieren matar Y más me traumatizó que Kathy Bates es la mamá de Matt Boomer Entonces es como, estás matando a tu hijo, perra Toda la serie te la pintan como que ella es buena y él es el hijo ojete Pero realmente sí era una mala madre porque pues terminó matando a su hijo ¿Cuál es la escena que más te impactó? Fue el final de Asylum y creo que por ese final es que esa temporada es mi favorita Para mí totalmente impredecible, este personaje que es bueno y todo resulta ser una hija de perra Mata a su hijo, no sé por qué tengo rollos con que maten a sus hijos, pero bueno Y como que la maldad triunfó en ese final de temporada Bueno, siempre triunfa el mal en todos los finales, también en la primera, en The Murder House Con esto de que nace el anticristo No sé, me traumó más el final de la segunda temporada Con esa frase de la maldad, no sé Me trauma cuando el mal triunfa ¿Cuál es tu personaje favorito? De la primera temporada State, obvio De la segunda temporada hubo muchos que me gustaron Hasta el mismo Hans Grupa ¡Hans Grupa! Pero no, la que más me gustó fue la hermana Juice De la tercera temporada, obviamente mi favorita fue Kathy Bates Porque es esta mujer que vivió hace miles de años Y llega a la actualidad y está súper sacada de onda Y es súper racista Y no puede creer que Obama sea presidente Entonces me daba mucha risa Amo a Kathy Bates en todos sus personajes Pero en ese en específico, así, la súper amé De la cuarta temporada M'Apetit M'Apetit es lo mejor de todo Freak Show Y de la quinta temporada, obviamente Liz Taylor Creo que la quinta temporada, si vale la pena Es por el personaje de Liz Taylor Ahora, el personaje que menos me gustó Igual de cada temporada De la primera temporada me caga la protagónica La esposa del psicólogo este Vivian Harmon Todo el tiempo cagoteando al esposo por todo lo que hacía Y era como de, wey, te quieres No mames, ya, bájale el pedo Entonces siempre me cayó muy mal Y eso que también de la primera temporada Me caga Nora Montgomery Esa actriz, no sé cómo se llama, pero me caga En todos sus pinches personajes Creo que se llama Lily Rape De la segunda temporada Les digo que fue complicado Porque sí me gustaron mucho los personajes de esta temporada Todos, hasta los malos Y creo que la única que no me cayó bien Es una que se llama Grace Que es esta chava que empieza a andar con Evan Peters Que después también se la llevan los extraterrestres Pero ella queda súper obsesionada con los extraterrestres Y dibujaba extraterrestres Me cayó gorda, no sé, como que... De la tercera temporada También odio a Misty Day Que es la misma vieja esta que les digo que me caga No sé qué pasa con esa actriz y sus personajes Que siempre los repudio Pero Misty Day fue lo peor Lo peor De la cuarta temporada Tampoco hubo muchos personajes que no me gustaran Casi todos, o me daban igual O sí me gustaban mucho Porque las actuaciones fueron muy buenas Pero creo que la que no me gustó Fue la que era la mamá de... Del asesino de esta temporada Se llama Gloria Mott Ni siquiera sale mucho Pero su personaje siempre me cayó mal Porque era como que ella tenía la culpa de todo De que su hijo fuera tan pinche loco y enfermo y así Entonces, no sé Ese personaje no me gustó Y de la quinta temporada También odié a la esposa del protagónico Alex Lowe No sé por qué esa esposa castrosa Siempre me super zurra Estos güeyes que quieren a sus esposas Que hacen todo por ellas Y ellas siempre están insatisfechas Siempre quieren otra cosa Entonces esta señora que estaba obsesionada Con su hijo perdido Y le valía gorro el esposo Que la quería un chorro La odié ¿Qué personaje es tu crush? Obviamente mi crush es Tate Bueno, Evan Peters en cualquier presentación Hasta en la quinta temporada Me gustaba como hablaba Pero no, Tate es el que más me ha gustado Si pudieras tener un poder ¿Cuál sería? Este está como extraño Porque no en todas las temporadas hay poderes Digamos que refiriéndonos a Coven Que es donde son brujas Obviamente ser Fiona Good Aunque también de esta temporada Me gustaba mucho Queenie Que era esta como bruja vudú Queenie Rules Si pudieras ser un personaje ¿Cuál serías? Este es complicado Porque todos sufren un chorro Yo creo que sería Dandy Mott De la temporada de Freak Show Porque el tipo tenía un buen de dinero Hacía lo que quería No tenía miedo ni de morir Ni de matar a nadie Como que estaba tan loco Y tan enloquecido Que todo le valía gorro Entonces era como Este güey no sufre Al final todo le vale madre Entonces está chido Y también no me acuerdo Cómo se llama El personaje De la segunda temporada Que es esta La lesbiana Que se hace escritora Solamente por el hecho De que se hizo escritora famosa Me gustaría ser ella Pero todo lo demás no Y la siguiente pregunta es ¿Qué quieres que haya En la siguiente temporada? Como ya empezó Esta pregunta ya no aplica tanto Creo que una de las cosas Es que quiero que expliquen todo Ojalá no pase como en la quinta temporada Que dejaron pues ahí como dudas Y cosas así abiertas Que no explicaron al 100% Como en todas las temporadas Quiero que todo me quede súper claro Muy a mi pesar Que no salga mucho Lady Gaga Cosa que sí está pasando No es un personaje principal Lady Gaga no es buena actriz La amo Es la mejor cantante del mundo para mí Pero de actriz Simplemente es como No sé La veo súper forzada La veo que sufre Porque siempre pues Porque pues los actores De American Horror Story Son súper actores Súper actorazos Y ella apenas Si puede llorar Siento que sufre Y sufro con ella Entonces que no salga Tanto Lady Gaga Espero en un futuro Pero en esta temporada No creo Es que salga Jessica Lange Extraño a Jessica Lange Y ya Me está gustando mucho Este nuevo estilo De que es como un documental Es totalmente algo diferente A veces como la serie Dentro de la serie Me encanta la creatividad Que tienen para Hacer cada temporada Muy diferente Y también irlas ligando Porque todas han sido Muy diferentes Unas han sido Más cómicas Unas han sido Más oscuras Unas han sido Muy coloridas Y este es ahora Un documental Entonces Cada una tiene Su esencia Y es muy diferente A las demás Pero al mismo tiempo Todas se unen Y tienen esas Pequeñas cositas Que dices Ah claro Este es como En la segunda temporada O este es como En la cuarta temporada Y así American Horror Story Es genial Me la súper amo Y soy súper fan 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 ¡Gracias!